Buen día, bienvenidos a Radiología TV. Yo soy el Dr. MM, radiólogo, y el día de hoy vamos a revisar las recomendaciones para el uso de tomografía y radiografía en paciente con sospecha de infección por COVID-19 dadas por el Colegio Americano de Radiología. Hasta la fecha, la mayoría de los datos radiológicos provienen de China. El sistema de atención médica en respuesta al COVID-19 debe de reducir la morbilidad y la mortalidad, minimizar la transmisión de la enfermedad, proteger al personal de atención médica y preservar el funcionamiento del sistema de atención médica. Los Centros para el Control de Enfermedades, la CDC, actualmente no recomienda la radiografía o tomografía para diagnosticar COVID-19. La prueba viral sigue siendo el único método específico de diagnóstico. Entonces, como vemos, la CDC no recomienda la radiografía o tomografía para el diagnóstico de COVID-19. Se requiere confirmación con la prueba viral, incluso si los hallazgos radiológicos, ya sean tomográficos o radiografía o radiológicos en cuestión de la radiografía, sugieran COVID-19. Para la prueba de diagnóstico inicial de sospecha de infección por COVID-19, la CDC recomienda recolectar y analizar muestras del tracto respiratorio superior, isopos nasofaringeos y orofaringeos o del tracto respiratorio inferior, si es posible. En general, los hallazgos en las imágenes de tórax en COVID-19 no son específicos y se superponen con otras infecciones como influenza H1N1, SARS y MERS. Estar en medio de una temporada, de gripe, con una prevalencia alta de influenza, como en los Estados Unidos actualmente, que de COVID-19 limita aún más la especificidad de la tomografía. Es decir, si estás en un tiempo cuando la presentación de la influenza es más alta que del COVID, pues vas a tender a cometer un error en el diagnóstico cuando lo quieras hacer por tomografía de COVID. Una revisión de encontrar en Cochrane sobre radiografías de tórax para infecciones agudas del tracto respiratorio inferior concluyó que la radiografía no mejoró los resultados clínicos duración de la enfermedad para pacientes con infección del tracto respiratorio inferior. La revisión incluyó dos ensayos aleatorizados que comparaban el uso de radiografía y el no uso de radiografía en infecciones agudas del tracto respiratorio inferior para niños y adultos. Además, existen problemas relacionados con el control de infecciones en los centros de atención médica, incluido el uso de equipos de imágenes. Es decir, al parecer mencionan esto ya que no hay la adecuada limpieza tanto de los centros hospitalarios ni de los aparatos de imágenes médicas. La atención médica primaria están tratando de limitar las visitas de pacientes con sospecha de influenza o COVID-19 a centros de salud para minimizar el riesgo de propagación de la infección. La CDC también solicitó que los pacientes y visitantes de los centros de atención médica que sean examinados para detectar síntomas de enfermedad respiratoria aguda se les pida que usen una máscara quirúrgica y se les evalúe en una habitación privada con la puerta cerrada. Además de la limpieza ambiental y la descontaminación de las habitaciones ocupadas por un paciente con infección sospechada o conocida de COVID-19 mediante la limpieza exhaustiva de las superficies por parte de alguien que usa el equipo de protección adecuado, se debe considerar el flujo de aire dentro de las salas de radiografía fija o escáner CT antes de obtener las imágenes. La ventilación es una consideración importante para el control de la transmisión aérea en el centro de atención médica. Dependiendo de las tasas de intercambio de aire es posible que las habitaciones no estén disponibles durante aproximadamente una hora después de tomar imágenes de los pacientes infectados. La circulación del aire debe ser probada. Estas medidas para eliminar la contaminación para los pacientes posteriores pueden reducir el acceso a estudios de radiografía lo que puede generar problemas sustanciales para la atención del paciente. Entonces aquí nos dice que tras hacer un estudio a un paciente infectado por COVID-19 lo ideal es que se mantenga una hora sin hacer otro estudio además de que tenga una circulación la sala de tomografía o radiografía adecuada de aire y su limpieza exhaustiva del área. Posteriormente a estos procedimientos y a la hora se puede realizar un estudio tomografía en otro paciente y también nos comenta pues que al hacer esto y dejar una hora después de de realizarle la tomografía a un paciente infectado por COVID-19 pues nos va a retrasar en el acceso a estos estudios a otros pacientes es decir se van a ser menos pacientes por el tiempo que ocupa este procedimiento. La tomografía computarizada no debe usarse para detectar o como una prueba de primera línea para diagnosticar COVID-19. La TAC debe usarse con moderación y reservarse para pacientes hospitalizados y sintomáticos con indicaciones clínicas específicas. Se deben seguir los procedimientos de control de infección apropiados antes de escanear a paciente no infectado por COVID-19. Las instalaciones pueden considerar el despliegue de unidades de radiografías portátiles en instalaciones de atención ambulatoria para su uso cuando los rayos X se consideren médicamente necesarios. Las superficies de estas máquinas se pueden limpiar fácilmente evitando la necesidad de llevar a los pacientes a las salas de radiografía. Los radiólogos deben familiarizarse con la apariencia de tomografía de la infección por COVID-19 para poder identificar hallazgos consistentes con una infección en pacientes con imágenes por otras razones. Entonces lo que nos recomienda en caso de ser necesario es la radiografía y la radiografía portátil. Eso es lo que nos recomienda y en caso de tener una indicación clínica precisa. Como medida provisional hasta que se disponga de una prueba de COVID-19 más generalizada, algunas prácticas médicas solicitan un ataque de tórax para informar las decisiones sobre si se debe evaluar a un paciente para COVID-19, admitir a un paciente o proporcionar otro tratamiento. Sin embargo, la ACR recomienda responsablemente tener precaución al adoptar este enfoque. Una tomografía de tórax normal no significa que una persona no tenga infección por COVID-19 y una tomografía normal no es específica para el diagnóstico de COVID-19. En cuanto a lo anterior, tenemos un artículo en la revista de Radiology y Radiographics en el cual nos dice que una tomografía de tórax tiene un valor predictivo positivo para COVID-19 del 92% y un valor predictivo negativo del 42%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nos va a detectar con mayor valor a un paciente realmente enfermo por COVID-19. Sin embargo, a un paciente que no tiene, que tenga una prueba de tomografía negativa no indica que el paciente no tiene COVID-19. Entonces, si los hallazgos en tomografía no nos dicen que es COVID-19, significa que el paciente puede tener la infección de COVID-19. Un ataque normal no debe disuadir a un paciente de ser puesto en cuarentena ni proporcionar otro tratamiento clínicamente indicado cuando sea médicamente apropiado. Claramente, los recursos limitados localmente pueden ser un factor en la toma de decisiones. Esto que nos trata de decir el Colegio Americano de Radiología es que tal vez toque decidir con una tomografía si el paciente tiene COVID-19 o no lo tiene. No es lo adecuado, no es lo que recomienda. Sin embargo, si se llega a dar la situación de no tener pruebas de laboratorio y se tiene que decidir, tal vez se llegue a decidir con una tomografía. Recordando que no es lo adecuado y que tiene un valor predictivo negativo del 42%. ¿Qué nos recomienda la Sociedad Británica de Imagen Torácica? Nos dice que un paciente seriamente enfermo con signos, síntomas y laboratorios que te indiquen COVID-19 con una saturación de oxígeno menor a 94% o un score de NEWS mayor o igual a 3, se debe o recomienda hacer una radiografía. En este caso, como vemos, la ACR recomienda una radiografía portátil. ¿Para qué? Para mantener la sala de rayos X limpia y así poderla usarla en otros pacientes, otro tipo de situaciones o condiciones médicas. Si la radiografía sale normal o incierta, debe considerarse una tomografía. Pero recuerden, una tomografía no será lo adecuado para definir si tiene o no tiene COVID. En caso de que el paciente tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, saturación menor a 90% debe considerarse. Entonces, si tiene una enfermedad asociada, el paciente se conoce con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el criterio debe ser una saturación menor a 90%. Aquí en la imagen les dejo el score de NEWS para que revisen el puntaje. En cambio, si un paciente estable pero sospechoso de COVID-19 con una saturación de oxígeno mayor a 94% y un escordenio menor a 3% se debe o considera que podemos hacer una radiografía. Recordemos, la recomendación es portátil por la ACR. Si la radiografía sale anormal y se piensa en COVID-19, aislar el paciente. Vean cómo un paciente cuando está estable, la Sociedad de Imagen de Tórax Británica recomienda a ese paciente estable con una saturación mayor a 94% aislar al paciente si la radiografía sale anormal, pero no nos maneja el uso de tomografía. Entonces, tenemos que considerar que la radiografía y la tomografía no se deben de hacer como un screening para el paciente con sospecha de COVID-19. La más específica es la prueba laboratorial y de ahí partir así hacemos una tomografía o radiografía para valorar el tórax una vez que se haya diagnosticado la infección. Tal vez el adecuado uso o un mejor uso que se le puede dar a la radiografía y a la tomografía va a ser para el seguimiento de ese paciente en el hospital. Siempre recordar que va a ser mejor una radiografía portátil dado el hecho de que tienes que trasladar al paciente tal vez de una área especial al tomógrafo eso involucra manipular al paciente, es decir, moverlo, trasladarlo entre áreas que tal vez estén siendo usadas por otros pacientes o por el personal que no está expuesto y ese sería un riesgo. Entonces hay que hacer tomografías y radiografías, sí, pero con indicación clínica precisa y que se tenga una mayor utilidad. En mi opinión, la tomografía debe de reservarse y cuando se considere que se va a cambiar el manejo del paciente dependiendo de los hallazgos tomográficos una vez diagnosticado con COVID-19. Si llega a pasar de no tener pruebas y se tiene que hacer un estudio de imagen para determinar si el paciente tiene o no tiene, sólo considerar el bajo valor predictivo negativo. Muchas gracias, cualquier duda o pregunta me la pueden escribir en los comentarios, trataré de apoyarlos con la mejor evidencia científica, este video denle compartir, suscríbanse al canal y denle un like para que más personas puedan estar informadas acerca de este tema. Gracias.